Tuve la oportunidad de ir a la selección de Euskadi, fui Internacional sub-19 con la selección española y luego ya con 16 años me fichó la Real Sociedad para jugar en la primera división femenina. Jugué otro año en el Oyartun en primera división y tuve la mala suerte de extender y romperme el ligamento cruzado. Yo con Sergio me sentía muy segura, me explicaba todo lo que me estaba pasando, las razones, las causas de mis sensaciones y lo que me pasaba. Para activar el cuadriceps arriba se relaja el antagonista y aquí estás activando el agonista y adapta el trabajo a la persona específicamente, al deporte que realizas y a los déficits, a las necesidades que tiene esa persona. Creo sinceramente que no se hace un buen trabajo preventivo. Se ha empezado a hacer en algunos clubes que confían en los adaptadores que están específicamente preparados para eso, pero creo que todavía hay mucho que hacer y realizar un trabajo preventivo muchísimo más específico para cada persona individual, para cada deportista, para disminuir las asimetrías, las descompensaciones y todo lo que pueda tener ese jugador, jugadora. La verdad que estoy notando muchísima mejoría en cuanto a fuerza, igualando las descompensaciones bastante grandes que tenía en las dos piernas. Me siento muchísimo más segura, mucho más estable, fuerte y sabiendo lo que hago y cuál es el objetivo y lo que tengo que hacer. Me parece súper importante que deportistas que se someten a semejantes exigencias deportivas estén plenamente bien físicamente, con lo que conlleva eso de estar súper compensados, de fuerza, de estabilidad y de todo. Por eso creo que es muy necesario un trabajo preventivo específico para cada jugador, jugadora.